bueno así estuvo la pesca hoy, vea el bicho que agarramos que bravo va Erics que bravo va, vea el bicho papá quien sigue agarrando, va a grabarlo bueno vea, aquí venimos llegando a lo que es la embarcación que ya tengo ya al fondo entonces ya no vamos a ir a pescar, vamos a montar todo esto y nos vamos de pesca vamos a ver como están amigos pero ya estamos aquí en playa blanca en punta moral estamos esperando a los amigos que vienen de pesca ahorita vienen de cartagón todo ya casi llega estamos acá en playa blanca bien bueno amigos por ahí viene el camarón ya velo en aquella moto que viene ya mira recogerlo a ver Bueno gente, vamos a conectar la bomba de achique Porque ese camarón está Más vivo que nunca Vamos a ponerlo Bueno, aquí está, ya la prendimos Camarón Cuando no tienen oxígeno Se empiezan a tirar del Del tarro, pero ahí están ya Y ahí viene la gente, ya nos vamos Bueno, aquí está la gente Acaban de llegar, vean, ya están Allá acomodando los carros, veanlos Ya nos vamos Me gusta, me gusta Me gusta esto, mamá Tengo un rato, no voy a decir Mamá, ¿qué le ayudamos? Sí, bueno Ahí me la voy Sí, yo he venido aquí, mamá Y la marea se metió así Sí, mamá, está lloviendo ya en el avenado Sí, mamá, se cayó un camarón Bueno, mamá Bueno, vamos a conocerlos entonces por aquí ¿Dónde viene usted? De Paraíso, Cartago ¿Usted es mi amigo? Igual, de Cartago Cartago, ¿usted cómo se llama? Ryan Ryan Ok, por ahí Gerardo Mi nombre es Edson, soy de Cartago Pero ahorita estoy viendo Monteverdi Ajá, todo lo bueno entonces Es la abuela mía Vamos a ver cómo nos va Claro que sí, vamos a ver cómo nos mueve Blanquilla, Cartago Ajá Pipo Pipo Hopi Ajá, ¿y qué? Pero, ¿brumoso o brumoso? No, 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 no Bueno, vamos a ir a ver qué agarramos hoy por allá en San Lucas Bueno, aquí estamos ya En la isla Vamos a ver qué sacamos Estamos empezando ahí apenas Sí, ¿cuál presión? Del mar Ah, sí Bueno, acá va a sacar Pipo uno ya ahí, un bonito Bueno, va ganando Pipo Bonito Bonito Sí Ahí rico esto es ahí ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya te le llama ¿Qué es eso? ¿La isla? ¿Bonito, no? Ahí está, ¿buena Kapi? Ajá, ajá Ahí está, ahí está, ahí está papi Ahí está, ahí está papi Ahí está, ahí está Ahí está No huevo, no le... Yo no he comido, pero él quiere que me come Que hoy maestra, santo, ¿dónde es? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué te ocupa? Este es un pecerdo, ¿no? Es un diablo, así se come. ¡Ey, pez diablo! Tienes dos hichichas, ¿no? ¡Vamos, chupando! ¡A la cordina! ¡Ya me la estaba saboreando, esa cordina! ¡Ahí se tiene dientes, padre! ¡No me lo tiran a nuca! ¡No me lo tiran a nuca! A ver, por tanana hay que decirle ¡Enano cumigante! Un video ahí. Está el hombre, papá, con el jurel fresquitico. Vamos a ver qué más sacamos ahorita aquí. Bueno, aquí el hombre acaba de pegar algo bravo. Allá tiene la caña doblada de viaje. Está el hombre peleando un bicho ahí. No, 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 Ryan, eso está cuerda. Aquí el. ¡Eh, perfecto! Bueno, vamos a tirar ahí en ese cardumen que está ahí. A ver qué agarramos. Mándelen ahí, mándelen. Mándelen, mándelen, mándelen. Allá, allá, allá. No, tírenle allá. ¡Ahí está, mamá! Tírenle ahí. Tírenle ahí. Tírenle ahí. Tírenle ahí. Tírenlo ahí. Mándele, mándele. Vea. Tírenle ahí. Tírenle ahí. que bravo el enano bueno aquí tenemos un cardumen grande veanlo como pica vamos a empezar a tirarle veanlo como suena bueno así estuvo la pesca hoy vean el bicho que agarramos que bravo que bravo vean el bicho quien sigue agarrando para grabarlo enano usted es muy salado si es hija puta que va que bravo metale a quien que bravo que buen filete que buena ya le vas a hacer rollo le falto yo playo todo contento que bravo que bravo que bravo que bravo que bravo bueno quedamos jalados ya para la choza porque ya es tarde son las 4 algo hicimos algo hicimos gracias bueno vean ahorita estamos acá en isla san lucas vean allá por allá está la cárcel es en la entrada todo eso es isla san lucas y nosotros vamos para allí vean le voy a enseñar allí donde se ve eso blanquito que está allá ahí eso es playa blanca vamos para allá vean allá vamos bueno el primer día de pesca aquí en punta morales con los compañeros nos fue muy bien son las 4 y 10 minutos aquí alex brian exon aquí el suegro exon y el steve el capitán de acá muchas gracias por todo gracias primera vez que venimos por acá muy zona muy bonita muy 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 contentos por la experiencia y se sacó bastante entonces para los que quieran venir a esta zona por acá ahí está el numerito de teléfono y una buena atención hasta musiquita y de todo verdad muchas gracias por todo por todo no 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 Gracias por ver el video.